Caminando en la oscuridad Recorriendo esta gris ciudad En esas calles tú vas perdido Con una estopa y una lata de activo Con los autos de cualquier avenida Haciendo su venas, transita, cocaína Púchame, amigo, qué va a hacer de tu vida En esas calles que no tienen salida Caminando al cielo en alguna luz Más ten cuidado, mi amigo, no vaya a ser tu fin Más caminando al cielo en alguna luz Más ten cuidado, mi amigo, no vaya a ser tu fin Más ten cuidado, mi amigo, no vaya a ser tu fin Más caminando al cielo en alguna luz Más ten cuidado, mi amigo, no vaya a ser tu fin Más caminando al cielo en alguna luz Más ten cuidado, mi amigo, no vaya a ser tu fin Más ten cuidado, mi amigo, no vaya a ser tu fin